y qué onda y sean bienvenidos a mi canal a un nuevo episodio de projects on void y acá estamos con nuestro queridísimo superviviente definitivo eric hauser muertísimo de hambre así que vamos a ver si lo podemos cocinar algo decente una olla podríamos hacer una buena sopa no puedo hacerme un huevo frito qué sé yo a ver carne impotente aceite de oliva y quiero hacerlo bien calórico bien potente miel no sabía que con la miel necesitábamos cuchillo pero bueno verduras tal podemos aprovechar que mientras más verdura que todavía tenemos para refrigerar comida así que eso está bastante bien para el capítulo de hoy me gustaría ir a buscar un vehículo realmente me gustaría tener un vehículo tengo combustible va no tengo combustible tengo el los bidones de combustible así que sería cuestión de más o menos ver a dónde puedo ir a mí me gustaría buscar un una mochila decente la verdad que me desilusionó muchísimo el tema de la de la almacén muchísimo me desilusionado acá tengo marcado dónde quería ir tenemos la gasolinera y esto que no sé qué es así que bueno sólo espero que no me agarren la noche lo ideal sería salir más temprano verdad yo creo que sí podría haber antes de ir hacia allá podría lutear algunas casas vamos a limpiar esta zona porque no me acuerdo qué casas revisé y cual no más ya de que las tengo anotadas no estoy seguro al 100% cuáles son las casas esta esta no está luteada porque no sé o sea me parece muy raro vamos a seguir dejando las puertas abiertas a saber cuáles son las casas que fuimos y cuáles no periódico y zombies se escuchan zombies esta 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 dios claro no se lo ve tiene que estar a la misma altura no se lo ve cuando está bajando dios casi tiro todo así me hace traca, 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 traca qué momento de mierda que me ha hecho pasar será entonces que esta casa de acá también está en las mismas condiciones puta madre de puta madre ahora que tengo ese tiempo acá bueno, por lo menos ya por la hora que es a ver si no hay zombies espero que me voy a dormir me levanta bien temprano y me voy a empezar a mover por las noches como el señor de la noche voy moviendo de a poquito eso sí tengo que guardar las cosas uy, que subí no sé que subí carrera puede ser a ver acá que se echa a perder esto lo bueno es que ya tenemos lo que es carpintería al al 4 lo cual está bastante bien porque ahora con eso puedo mandarle a ver que dejemos acá puedo empezar a hacer las cajas para empezar a guardar y ordenar un poco mejor bien de total toda esta zona así pum 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 va a ser de cajeto lo puedo sacar bueno no, verdad si agarro esto no no hay forma de sacar esta basura yo sé que se levanta súper temprano porque no está muy detonado pero no importa no importa, no importa, no importa no importa, no importa una buena hora a las 4 de la mañana A ver, vamos a ver que desayunamos Ah, espera, claro, claro Tengo que abrir Tengo que abrir para sacar los huevos Ahora sí los voy a poder cocinar Aquí está, a ver, 36 huevazos Un poquito más de salmón Para aumentarle aún más las calorías Quiero que esté muy bien alimentado Muy pulsudo Podría aguantar un poquito más Y verme un programa de carpintería Creo que a la 6 era la carpintería Aquí está, mira Cocina, bueno, está bien A ver Cocina Bueno, ha subido un poco No está mal, no me desagrada Para ver si así lo podemos alimentar un poco mejor Bueno Ya basta de tonteras Y vamos a donde realmente tenemos que ir Mira, acá tenemos muchos zombies Se ve que no traigo los bidones Debería llevarme por lo menos un bidón Por si yo con encontrar un auto Bueno, sí, sí, solamente tengo uno Está, ahora sí Autos de la policía Ojo Si despejo esta zona Podría considerarlo, ¿no? Podría considerar el auto de la poli Mierda Mierda, 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 mierda Bien Así me gusta Que sea agresivo Que castigue Oh, no, 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 no Super exhaust Pero si tengo suerte Voy a poder Por lo menos uno de los dos tiene llave Con que tenga llave Ya lo puedo cargar de combustible Aunque este está vacío Está vacío A tu casa Por atrevida No le han enseñado No le han enseñado Que no se puede ir por la vida Mordiendo a la gente No Claro que no haya policía ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, a ver Tengo que romper No queda otra vez Eh, no No me deja romper Ahí está Hay llave Ok Y este Por Dios Uno Por lo menos Que tenga la llave Adentro Y no hay llave Emisora Y este Que tiene acá Opa Bandolera Vestir Venga Oh Tiene toda la pinta De igual No sé para qué lo quiero Es más que pinta Que otra cosa Porque armas casi no uso Pero Que se yo Bien Tenemos que seguir por acá Y doblar a la izquierda Y vamos a llegar a esa especie de De depósito Fábrica Sé que en negro están generalmente Lo que son fábrica Y esas cosas Vamos a ir Bordeando por acá Para que estos se Se atonten con la valla Yo me pensé Que acá debe haber Un huevazo De zombies Y al no tener La alma Adena Como que no voy a poder Entrar mucho ¿Verdad? No hay zombies Es lo que va a hacer Romper eso Te quiero ver Realmente rompiendo eso Y no hay otra forma De entrar Mira que hay otro No Y esto seguramente Va a sonar la alarma También Un cadáver adentro Ok No quiero preguntar De quién era este auto Me arriesgo A ver si Capaz que si rompo esto Y suena la alarma Lo que pueda Llegar a pasar Es que se desaloje La parte del De la estación de servicio Ay no ha sonado Uy mira otro generador Tablones Tablones Pantalón de traje Revistas Si señor Si señor Si señor Si señor Mira ya no me equipatela Que buena suerte Con esto ya paso al frente Con esto ya paso al frente Tiene un huevo de capacidad 35 de capacidad O sea que hay Más grandes Porque la que yo tengo Que también es la grande En el directo Es de 27 No No es de De 35 Como esta No sabía que podía haber Más grande Uy mira Pintería Agricultura para maestro Mecánica Pero yo creo que Todo esto ya tengo Esto La guitarra Me está desilusionando Un poco Bastante El tema esto De los depósitos Porque la verdad Que no estoy encontrando Cosas de De valor Que pueda decir Que cambian Mi vida A ver Te tiene pinta De ser algo interesante Lejía 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 Zombie Basura Y todo Lejía Ahora habría Que ver eso Seguramente Eso tiene Mejor loot Por el hecho De que está Más resguardado Pero bueno A ver Vamos Mira Una gaseosa Ya con el tema De la mochila Ya con eso Soy feliz Mira Comete la lechuga Bien potente Bien saludable Y después Comete el salami ¿Qué posibilidades Puede haber De que la llave Esté adentro O sea De que sea Sumamente despistada La persona Y haya dejado La llave Podría ser Yo soy uno Que vive Dejando la llave En el auto El cerrajero Me debe amar Pero no Le puedo sacar Voy bien más Eh no me deja No me deja A ver Veamos No me deja A ver No Mira una tirita Bueno Que se yo Por lo menos Para algo Va a servir Y este de acá Veamos Que onda Eh no me van A dejar Tranquilo Amigo No me deja No me deja no bien vamos a ver si podemos conseguir combustible o a ver si éste a ver no me deja a ver de este lado y entra tampoco bueno a ver ya tenemos una llave de ese auto con suerte si consigo en la estación de servicio podría cargar ese auto y bueno ya tenemos vehículo o sea este me gusta y una pinta muy muy criminal pero no me deja sacar el combustible de cuál de estos será de este tenemos auto no sé en qué estado estará pero tenemos auto pero me gustaría muchísimo ir a la estación de servicio y acá está la estación de servicio uy todo por mirar esto es de SWAT a ver si despejo un poco y cargamos el combustible se me complicó un poquito por el cansancio tengo vitaminas a ver ahí o sea no es nada que el bueno de eric no pueda llevar a cabo solamente que hay que hacerlo con tranquilidad con tranquilidad con tranquilidad no 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 tenés chance no tenés chance no tenés chance a ver si de alguna forma puedo despejarlos no tenés�� bien bien ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Cáete! ¡Mierda! ¡Mierda un poco de cosa! ¿Por qué va a hacer mucho ruido? ¡Ya me ha visto! El tema que no estoy en condición de pelear ahora ¡Mierda! ¡Venga! ¡Bien! ¡Cayó! las llaves hoy no sé qué es esto pero tiene una pinta de que debe hacer estragos y más cartuchos vengan era cuestión de probar a ver cómo funcionan en este juego y tiene combustible también pero en qué estado está ni en pedo ni en pedo te llevo amigo ni en pedo en todo caso podría llevarlo como para cerrar la calle pero no bueno a ver este tampoco sé en qué estado estará pero un poco mejor por lo menos está un poco mejor todo lo que el chasis y bueno el freno y esas cosas las suspensiones pero después todo lo demás está un poco mejor así que y el tanque lleno encima dejo el auto acá y me voy caminando para que los zombies se acerquen se queden ahí y no me vengan a joder a mi casa tengo que empezar a subir los niveles para poder hacer los portones grandes para guardar el vehículo adentro uy qué era esto mira uy esto es carpintería no trampas bien día productivo ché día bastante productivo trampas no está nada 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 mal a ver qué es esto qué es coplar espalda no alta escopeta no alta escopeta bueno gente voy a ir dejando el vídeo por acá la verdad que hoy particularmente hoy fue un día muy productivo tenemos auto tenemos una mochila muy buena tenemos una escopeta genial y con el tema de las armas todavía es como que todavía no sé tengo mis dudas pero a ver por algo también le agregué un mod de arma obviamente si lo voy a usar la cuestión de ver dónde cuándo ver la ocasión perfecta para poder usar porque no es cuestión de usarla lo loco acá en mi cuadra no la puedo usar porque obviamente se me va a invadir la zona de zombies pero sería cuestión de buscar la zona ideal poder usar esto quizá en alguna situación muy extrema y llegue a utilizarla bueno por lo menos ya tenemos auto ya sabemos dónde está la gasolinera puntualmente para ir cargando la voy a buscar ese camión de SWAT para cerrar la calle lo voy a cerrar totalmente especialmente acá donde estoy acá acá lo voy a atravesar y lo voy a cerrar totalmente la calle acá bien o sea que tengamos solamente entrada por acá y acá ya veré ya veré cómo cierro pero es la idea la idea es cerrar totalmente así que bueno gente vamos a dejar acá ya saben cualquier consejo que me quieran dar cualquier cosa que ustedes digan que hace esto ustedes tienen ahí la lista de mod saben más o menos qué es lo que hace cada uno y me pueden más o menos guiar bien así que bueno gente como siempre digo si les gusta lo que ven no olviden dar like comentar y suscribirse al canal para más contenido como este nos vemos hasta la próxima saludos